Tristece El señor Rojas para Jordi Chonillo Se viene Tilda Rodríguez Que nos quedó Miguel Peralta con una mano para salvarle Independiente Evidente que la desventaja numérica de Independiente le va incurrando que le va a faltar un hombre más Que la entera y por eso no ha tenido que estar agradecido a la discusión de Jordi Chonillo El mequino En tu congulo se arranca el culo Y en tu congulo En tu congulo Y en tu congulano Yo no sabon ¡Y en tu congulo! ¡Y en tu congulo! ¡Y en tu congarlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!